Hola amigos, hoy comienzo con el primero de varios videos que van a formar parte de un pequeño curso y bueno, lo primero por lo que quiero empezar es una pregunta que ya me han hecho mucho y que últimamente por ahí vi también entre los comentarios de nuestros videos y es la pregunta ¿Cómo empiezo a cantar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a aprender a cantar? Son las preguntas que a veces algunas personas que a lo mejor nunca han tomado el canto de forma quieren empezar y no saben por dónde empezar o cómo empezar. Así que pues bueno, les daré un consejo que es la primera tarea que les dejo a todos mis alumnos que probablemente te parezca un poco sin chiste o un poco obvia o algo que a lo mejor tú ya estás haciendo, pero quiero que lo hagas lo mejor posible porque te voy a decir algo, si esto no lo estás haciendo bien es probable que a lo mejor no estés cantando correctamente o más bien no estés todavía desarrollando tu voz. Esto es el motivo del por qué muchos que cantan de pronto dices ¿Dónde aprendiste? Y nunca en su vida han tomado una sola clase, sin embargo cantan bien y es porque hacen estas dos cuestiones que ahora les voy a recomendar. El primer punto es escuchar música. Sí, ya sé que suena muy lógico, pero aprende a escuchar, no solamente se trata de oír música, es escuchar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, date el tiempo, así como nos damos el tiempo de centrarnos a ver el Facebook, el Whatsapp, la televisión, lo que sea, date el tiempo, date unos minutos, media hora, una hora, lo que puedas tener, ponte tus audífonos, hazte un playlist de tus mejores cantantes, los que consideres que son tus favoritos y escúchalos atentamente. Pon una canción y empieza a escuchar desde la primera nota de música y la primera nota vocal. Esto es para que pongas demasiada atención y aprendas de ellos también, por eso es que la gente sabe cantar sin haber tomado clases, porque aprendemos de ellos. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, no oír nada más, es escuchar, date el tiempo, escucha todos los detalles, la forma en la que canta, si canta fuerte, si canta bajito y ponles mucha atención. La segunda tarea es cantar. Si, ya sé que suena obvio, pero canta, que no puedes afinarte, que no te sale bien, no importa, tú desarrollas la voz. Ahora, en esta cuestión de cantar, te recomiendo varios puntos. En primera, no empujes, no forces la voz, no tratas de hacer la voz como... a gritar. Trata de cantar tranquilo y relajado. También trata de no respirar mucho. Esto quizás te brinque un poco, pero ahora que veas el video de respiración, me entenderás. Ahora, si estás escuchando bien a tus cantantes, eso te va a ayudar a desarrollar tu oído para que también trates de ir entendiendo, en el caso de que tengas problemas de afinación, ir entendiendo cómo cantar afinándote. Son dos cosas muy sencillas, parecen muy sencillas, pero en realidad esto es lo que provoca que la voz empiece a desarrollarse. Ahora, la cuestión de cantar, para que tu voz empiece a tener un mayor desarrollo, este es otro punto, es un tercer punto que también te va a servir mucho. Procura ponerte a imitar, ¿sí? Parece raro, pero imita. Haz que tu voz suya de diferentes formas. A lo mejor estás acostumbrado siempre a hablar así, en una sola voz. Cuidado con este punto. La cuestión de imitar es solamente así. Hay un punto y una regla muy importante en el canto. Nunca debes de imitar, ¿ok? Sé que esto es contradictorio, pero estamos hablando nada más de un desarrollo. Estamos ayudando a la voz a que trate de cambiar en tonalidad. No se trata de que imites con exactitud, nada más que hagas que tu voz suene tanto braver como media, como media más aguda, como más aguda. Busca una voz diferente en diferentes formas que te ayude a desarrollar más tu voz. Y otras recomendaciones muy importantes para empezar también son buscar a un maestro. Busca un maestro, no tengas miedo. Bueno, un maestro te va a ayudar a encontrar una técnica adecuada para empezar a cantar mejor. Otro punto también muy importante es que cuando empieces a cantar, tratas de irlo haciendo con técnica. Ya que empieces a aprender con estos videos, trata de ir aplicando cada cosa que aprendas cuando cantes, ¿ok? A lo mejor ahorita vas a cantar nada más así como puedas, pero poco a poco, cuando entiendas lo que es cantar de una forma correcta, velo aplicando. Y otro muy importante, no tengas miedo de cantar, no tengas miedo. El miedo lo abarcaremos en otro video muy importante, cómo vencer un poco el miedo, cómo vencer los nervios. Solo te voy a decir una cosa, que el miedo solamente te está parando a ser un gran cantante. Eso es lo único que te voy a decir. Trata de hacerlo, vence ese miedo, no tiene ningún caso. Vencerlo te va a llevar a ser el mejor cantante. Nos vemos en el próximo video, síganlos viendo. Poco a poco iré subiendo estos videos y tendrás un pequeño curso donde podrás aprender a cantar, o al menos tener las bases para el canto, ¿ok? Visítanos, suscríbete, visita nuestro canal también de Instagram, de Facebook y nos vemos en el próximo video. Saludos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!